La clase obrera, entre los estudiantes, entre la juventud, un poderoso movimiento feminista como el que tenemos, más poderoso aún de nuestras mujeres, un poderoso movimiento de la sexodiversidad. En Cuba van a hacer una reforma constitucional para legalizar el matrimonio libre. Está en la propuesta que aprobaron, el matrimonio entre personas, matrimonio igualitario. ¿Qué les parece? Un poderoso movimiento de la sexodiversidad. Un poderoso movimiento cultural, cultural, más poderoso de lo que lo hemos conocido y visto, de todas las expresiones de la identidad nacional.